Muchas gracias, buena tarde a todos y a todas. Antes de hacer una oración para comenzar esta tarde musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Pedro de Macorís, yo quiero en nombre del patronato de aquí del centro y también de las autoridades de este centro, darle la bienvenida a todos ustedes, muy especialmente a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil, del director ejecutivo Oscar Alberti y del director musical Teófilo Arrendel, que gustosamente aceptaron nuestra invitación para venir a participar con nosotros aquí en este centro. El objetivo fundamental que se propuso el patronato fue brindarle a todos ustedes los internos una tarde musical que le sirviera como un regalo del Día de los Padres, ya que estamos próximos a celebrar el Día de los Padres en República Dominicana. Sabemos que muchos de ustedes son padres, que tienen esposas, que tienen hijos, y por tanto el Día de los Padres es un día muy fundamental en la vida del padre dominicano. Y como no van a poder estar con toda su familia como un regalo del patronato, interpretando la voluntad de su familia, de sus esposas y de sus hijos, el patronato quiso traer la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Pedro de Macorís para que le trajera también lo más sublime y lo más excelso que el ser humano tiene a nivel humano, que es la música. La música se compara con la divinidad. Dios es que inspira los valores y las cualidades para la música y para el canto. Y por eso el regalo mayor que podemos darle nosotros como patronato es justamente traerle esta orquesta para que ellos puedan deleitarlo a ustedes con su música. Por eso yo quiero agradecer de antemano, de todo corazón al director ejecutivo y al director musical, así como cada uno de los miembros de la orquesta, pero también a las autoridades de este centro que nos dieron toda la facilidad para que esta orquesta pudiera presentarse esta tarde. Así que en nombre del patronato yo quiero que todos ustedes puedan acoger con todo el corazón, con humildad, con sencillez, a esta orquesta que ha venido de todo corazón también porque los sienten lo más profundo de su ser brindar lo mejor de ellos que la música a favor de ustedes. Por eso yo antes de comenzar voy a ponerlos a ellos y a todos ustedes en la mano de Dios por medio de una oración. Les pido que nos pongamos de pie y vamos a invocar a Dios Padre Todopoderoso. Agradecer inmensamente a cada uno de los colaboradores de este centro, a ustedes que son nuestro motivo de ser, agradecer de manera particular al Geni quien estuvo aquí presentándose al señor Jaime Sbala y al Euterio Peguero que también son talentos, nosotros tenemos mucho talento aquí. Agradecer infinitamente de manera especial y que Dios le haga llegar a sus hogares sano y salvo. También, esto no se puede cerrar sin antes anunciar una serie de actividades que tenemos en los próximos días. ¡Chau! 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 ¡Gracias! 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 Sin cesar tu triste adiós ¿Cómo es el coro? Muchachos, que la sigan pasando bien Aquí se inventó una Yo no sé si me van a meter preso otra vez Por cantarte corito Estoy agobiado en cucama Los siete días a la semana Maldita vaina que está lejos Hasta la jeva medio banda Señores, buena, muy buena participación ¿Qué no? Pues comiencen a celebrar lo que es el Día de las Madres Que no es el Domingo, sino el Domingo de las Madres En este caso yo quiero Pues agradecer al patronato Que maneja todo esto por acá como voluntarios Por la invitación que nos han hecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Franco! Voy a comer Está contratado, eh Tiene un contrato en orquesta Lo único aquí no se paga Aquí nada más se la boche ¡Gracias!